El tiempo de vida de un árbol de Navidad llega a ser corto, por lo que te ofrecemos algunos tips para mantenerlo fresco. Es importante que cuando compres tu árbol de Navidad, te fijes que el tronco esté cortado para que se pueda absorber el agua fácilmente a la hora de ponerlo en una base. Lo ideal es que corten de 2 a 3 centímetros del tronco. El sitio donde compres tu árbol de Navidad debe de estar cubierto, es decir, que los árboles no se encuentren expuestos al sol. Cuando lleves el árbol de Navidad a tu casa, cúbrelo con un pedazo de tela para que en el camino no se reseque con el aire. Conseguir la base ideal puede hacer una gran diferencia. Elige una que sea sólida y en la que quepa un litro de agua por cada 3 centímetros de diámetro que tenga el tallo. Para reforzar la hidratación del árbol, tienes que regarlo por lo menos una vez al día para evitar que se reseque y pierda hojas. Evita poner tu árbol cerca de fuentes de calor, incluido el sol, ya que esto provocará que se seque mucho más rápido. No prendas las luces navideñas durante todo el día, debido a que las luces provocan que las hojitas del árbol se vayan secando poco a poco. 1TV, información útil.